Hoy por la mañana tuve la oportunidad de conocer Ciudad Universitaria 2. CEUDOS es un proyecto que apenas está dando sus primeros pasos de vida, pero que ya tiene eso, mucha vida. Mi compañero Aldo Hernández tiene esta historia. Bienvenidos a Ciudad Universitaria 2, un nuevo comienzo para la máxima casa de estudios del Estado de Puebla. Casi 5 mil estudiantes integran a la primera generación de universitarios que hacen uso de las flamantes instalaciones que ofrece CEUDOS, situada en el conocido ecocampus de Valsequillo. La primera etapa de su edificación comprende 11 edificios, de los que ya funcionan 7 para albergar a las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias de la Computación, Electrónica, Ciencias Naturales, Química y Biología. El ecocampus de Valsequillo es una extensión, es una poligonal de 110 hectáreas. De esas 110 hectáreas, solo 39 serán utilizadas para desplantar lo que es Ciudad Universitaria 2. Ahorita nosotros estamos recibiendo a los de nuevo ingreso de esas 7 facultades. Y la capacidad de los 11 edificios es para atender primero y segundo semestre. Por eso lo llamamos primera etapa. De los 7 inmuebles que ya funcionan al 100% en CEUDOS, existen 3 edificios multiaulas, o también conocidos como EMAS, 5, 6 y 7. Los estudiantes cuentan con 2 multilaboratorios de cómputo, además de un edificio administrativo en el que se alojan la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, y la Dirección de Administración Escolar de la BOA. Estamos en el EMA 7. ¿Aquí qué encontramos? Aquí tenemos 25 aulas. 25 aulas y un área para docentes, para que puedan estar ahí preparando su clase, teniendo algunas asesorías con los estudiantes. Aquí ya están tomando clases los estudiantes, ya están aquí desde las 7, 10. Lo innovador es que, como son ingenierías, consideramos que la estructura se viera, que los aceros se viera. No tenemos falsos plafones, tenemos los detectores de humo, tenemos cámaras, tenemos alarmas. Todo este equipamiento de estas instalaciones especiales es para tener más seguro a la población estudiantil. Estas innovadoras instalaciones se adaptan a las necesidades de la población estudiantil. Miren, las aulas que nosotros tenemos prototipo es para una capacidad de 48 a 50 alumnos. Pero tenemos estos muros que son corredizos y que tenemos el pizarrón ya integrado por ambas caras y que nos permite que en lugar de tener un espacio para 48 gentes, podíamos tener un espacio para 150 gentes, para hacer aquí un congreso o un evento con los estudiantes masivo de 150 gentes a 200 gentes. Eso es lo innovador de este nivel. Para finales de noviembre próximo ya estarán terminados los cuatro edificios restantes que van a contar con un laboratorio multicómputo más y multilaboratorios de ingenierías, además de multitalleres de arquitectura e ingeniería. Realmente me siento como emocionada porque pues sí es parte del futuro y aparte está siendo sustentable la universidad con todas estas nuevas instalaciones. Sí están cómodas, aparte pues espero que haya más tecnologías para nosotros y pues realmente me agradan, está todo muy bien. La verdad se nota el esfuerzo, la dedicación del proyecto. Me encanta la universidad, es mi sueño estar aquí. Es así como el proyecto del futuro que nació con Ciudad Universitaria 2 se vuelve realidad. Albert Fernández y Mac Noticias Puerta.